Pescador del Paraná Y un silbido entre los labios que te sigue como perro La niña del agua tiene de cama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también el río que va volteando las piedras La niña del agua tiene de cama la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera Guitarrero y pescador el tiempo es como un dorado Que se nos va de las manos cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene de cama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también el río que va volteando las piedras La niña del agua tiene de cama la cabellera Pescador del Paraná Pescador del Paraná Que espera pique de sueño Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero Yo te visto en la alborada con carnada se aparejo Y un silbido entre los labios Y un silbido entre los labios que te sigue como perro La niña del agua tiene de cama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también el río que va volteando las piedras La niña del agua tiene de cama la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas